Gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes, gracias. Y bueno, pues vamos con otro tema también bastante interesante, porque obviamente usted se ha dado cuenta que tenemos elecciones, y son unas elecciones históricas. Mire, me acompaña esta mañana la licenciada Mirza Ramírez Ramírez. Ella es consejera electoral del Instituto Estatal de Participación Ciudadana, y bueno, pues en esta mañana vamos a platicar acerca de las elecciones y por supuesto del voto de jóvenes y amas de casa. Buenos días. Hola, buenos días, Alejandra. Pues un gusto estar de manera inédita en este programa. Normalmente la autoridad electoral y las autoridades en general vamos a los espacios noticiosos, pero este es un programa muy relevante para Durango. Sé que tiene mucha audiencia y pues queremos llegar a las amas de casa, a los jóvenes que están hoy en su hogar para hacer un llamado al voto. Así es, y ese llamado que decíamos en la mañana, no podemos dejar que, bueno, solamente unos pocos elijan, sino que todos debemos salir a participar. Sí, desde luego. Mira, va a ser aproximadamente casi un millón trescientos mujeres y hombres de Durango van a poder acudir este primero de julio a las urnas a emitir su voto. El llamado es que emitan su voto de manera libre, de manera secreta, y que no permitan este tipo de coacciones que luego se dan, sino que ellos elijan conforme a lo que ellos consideren. En este proceso electoral es muy importante porque es la primera vez que en Durango vamos en una elección concurrente. Es decir, vamos a tener, las mujeres y hombres de Durango van a tener cuatro boletas en su casilla porque van a poder votar por presidente de la república, por las candidatas y candidatos al Senado, y por las candidatas y candidatos al Congreso de la Unión, pero también de manera muy importante para las candidatas y candidatos al Congreso de nuestro Estado, a los diputados que van a estar en su encargo. Y bueno, es un tema muy importante porque al final de cuentas las personas que nosotros elijamos son quienes emiten leyes que al final de cuentas se aplican a la sociedad en general. Un tema bien importante, Alejandra, que nosotros queremos compartir con los ciudadanos es que estamos ya imprimiendo nuestras boletas electorales, estamos a pocos días de que acudamos invitando a los partidos políticos, a los representantes, por supuesto, a los medios de comunicación también cordialmente invitados para que vayamos a recoger nuestras boletas a la Ciudad de México y hacemos una caravana donde venimos resguardándolas también con las autoridades de seguridad pública. Estamos muy concentrados en estos pocos días que restan para el primero de julio, pero nuestro principal objetivo es brindarle a la ciudadanía un proceso electoral, una jornada electoral donde ellos, lo reitero, puedan emitir su voto de manera libre y de manera secreta porque al final de cuentas es nuestro trabajo, ¿no? Y además los ciudadanos también son los encargados de contar, de estar ahí en las casillas, ¿no? O sea, vamos a poder ir a votar y ver al vecino, ver a lo mejor a nuestra mamá, a lo mejor a nuestro papá, que les tocó ser funcionarios de casillas. Desde luego, fíjate, esa parte que tú mencionas es bien importante porque como autoridad electoral, lo he dicho en otros espacios, me parece que tenemos que hacer conciencia y hacernos cargo como instituciones de que hay un desencanto en la ciudadanía en general hacia partidos políticos, hacia instituciones, pero bueno, nosotros nos toca demostrar que estamos haciendo las cosas bien y el tema este que se ha hablado mucho históricamente de que si es posible los fraudes electorales, etcétera, pues la verdad es que no, ¿eh? Y mucho menos ahora porque, como bien lo señalas tú, ¿quién cuenta los votos? ¿Quién recibe los votos de los ciudadanos? Nuestra familia, nuestros vecinos, quienes fueron elegidos funcionarios y también, si me lo permites, Alejandra, hacer un reconocimiento a estos ciudadanos que de verdad se ponen la camiseta y de manera, híjole, pues muy en favor de la ciudadanía, acuden este primero de julio y desde antes a capacitar. A continuación, porque es un mundo, o sea, tienen que saber, pues diferentes circunstancias que pueden llegar a pasar, ¿no? Por supuesto, fíjate, una de esas circunstancias, como tú lo mencionas, que ocurre, que va a ocurrir este primero de julio, es que los ciudadanos tenemos, debemos de tener bien claro cuáles son las figuras que contienden en este proceso electoral. Te pongo un ejemplo. A nivel nacional, a nivel federal, tenemos una coalición que encabeza Morena con Partido del Trabajo y con Partido del Encuentro Social a nivel federal. Sí, es decir, en las boletas de presidente de la República, de senados y de diputados, se puede tachar o se puede cruzar estos tres emblemas porque van en coalición. Pero a nivel local, en nuestra elección de diputados, no se podría hacer esto porque el Partido del Encuentro Social no va en esta coalición. Solamente va Morena y solamente va el PT. Y también, en el caso, a nivel nacional, tenemos una coalición entre el Partido Acción Nacional, el Partido Movimiento Ciudadano y el PRD. Y a nivel local, tenemos otra figura que se llama Candidatura Común y que en esta no va Movimiento Ciudadano. Y en lo individual, nosotros tenemos también al PRI, al Partido Verde Ecologista de México. Y bueno, tenemos estas figuras que tenemos que diferenciar para que no se vayan a anular los votos. Claro, y aparte, ahora tenemos la participación de los candidatos independientes también. Por supuesto, aquí a nivel local, tenemos tres candidatos independientes jóvenes, dos de ellos muy jóvenes y que traen un buen impulso que ocupamos ahorita nosotros como ciudadanos. Los tenemos en los distritos 2, distrito 4, que tienen la cabecera aquí en Durango y el distrito 3 en La Laguna. Tenemos tarea, porque hay que investigar, o sea, tenemos que estar viendo cuál es nuestro distrito local. O sea, tenemos que ver muchas cosas. Por supuesto, pero también decirle a la ciudadanía que no se sientan solos. Nosotros en el instituto tenemos las puertas abiertas para que nos llamen, para que nos contacten en redes sociales. Y vamos en próximos días, tal vez mañana, pasado mañana, vamos a iniciar un sistema de WhatsApp, donde el ciudadano podrá estarnos preguntando qué casilla me va a tocar, cuál es la que me corresponde. Y los temas que tengan duda, por ejemplo, esto de si a nivel nacional, a nivel federal, hay una coalición aquí en Durango, ¿qué hay? ¿Qué pasa? Para que no se vaya a prestar a anular un voto, que es lo que menos nosotros queremos en este proceso electoral. Queremos que los ciudadanos se manifiesten y que las amas de casa, que son un sector bien importante y que sigue este programa, pues que voten de manera muy razonada, porque al final de cuentas yo creo que una parte fundamental de la sociedad son nuestras mamás, son nuestras hermanas, pues las amas de casa que diario se enfrentan a muchas situaciones complejas de la vida y que pues tenemos que emitir un voto bien razonado. Son las que conocen, ¿no? Y bueno, pues los jóvenes también que van a votar por primera vez, que pregunten, que se acerquen y que lo puedan hacer con tiempo y no el mero día que a lo mejor van a andar ahí, que no saben ni dónde van a votar. Por supuesto. Y además, Alejandra, decirles que por primera vez en la historia electoral, el porcentaje de jóvenes que van a poder votar es el mayor, de nuestra lista nominal de electores, el 30% corresponde a jóvenes de entre 18 a 29 años de edad. Entonces, no dejen las decisiones que les corresponden a ellos como jóvenes, pues a terceros, ¿no? Ahora sí ya tienen el rumbo ellos, ¿no? Tienen las riendas. Tienen el rumbo. Aparte, pueden definir una elección. O sea, los jóvenes si salen y votan, sin ningún problema pueden definir una elección porque es el sector de mayor población en la lista nominal. Perfecto. Bueno, pues como le comentaba, licenciada, tenemos tarea, infórmese. ¿Dónde podemos encontrar más información? Por supuesto, mira, en nuestra página de internet, que es www.iepcdurango, y también en nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter, tenemos que estar en todos lados con las redes sociales ahora, pero también directamente en las instalaciones del Instituto. Nosotros encantados de recibir a los ciudadanos, a las mujeres, hombres, jóvenes, que se interesen, pues, por la política, ¿no?, de nuestro Durango. Claro. Bueno, pues ahí está la información. Ahora sí que informe, se pregunte, si tiene a lo mejor alguna duda, bueno, pues ya sabe dónde se la pueden resolver. Le agradezco muchísimo a la licenciada Mirza Ramírez que haya estado en esta mañana con nosotros. Muchas, muchas gracias. No, hombre, muchas gracias a ustedes, Alejandra. Y un saludo y el llamado. Salgamos a votar este primero de julio. Así es, ahí está este llamado, y bueno, pues nosotros vamos a pasar con Chely y vamos a ver qué nos tiene después de la pausa.